CERQUITA, CERQUITA, CERQUITA Frente al espejo dan la vuelta y se van CERQUITA, CERQUITA, CERQUITA Muy lejos, muy lejos CERQUITA, CERQUITA, CERQUITA Muy lejos, muy lejos Comen sanahorias ñam, ñam, ñam Frente al espejo dan la vuelta y se van Comen zanahorias Frente al espejo, dan la vuelta y se van Cerquita, cerquita, cerquita Muy lejos, muy lejos Cerquita, cerquita, cerquita Muy lejos, muy lejos Tiran muchos besos Mua, mua, mua Frente al espejo, dan la vuelta y se van Tiran muchos besos Mua, mua, mua Frente al espejo, dan la vuelta y se van Cerquita, cerquita, cerquita Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal les fue con la canción de los conejos? Muy padre, muy divertida ¿Cierto? Ok, bueno, ahora vamos a cambiar de actividad Ya que estamos un poquito más tranquilos Vamos a conseguir una pieza de papel Y un plumón, tal vez una crayola, un color O algo que ustedes decidan utilizar Para dibujar el pentagrama y la clave de sol ¿Listos? Vamos Bueno, yo aquí ya tengo una pieza de papel La cual estoy dividiendo De alguna manera en cinco partes Que me van a permitir dibujar las líneas del pentagrama Me gusta que me queden muy alineadas y muy en forma Así es que con una regla voy a medir y tomar un poco de distancia entre línea y línea Háganlo conmigo Ya que tengo estas líneas pues de alguna manera marcadas Voy a trazar con un plumón De costado a costado Para crear las líneas del pentagrama Es la tercera Vamos a hacer la cuarta Y muy, muy bien alineaditas terminamos Muy bien, contemos juntos Una, dos, tres, cuatro, cinco líneas Cinco líneas y Uno, dos, tres, cuatro espacios Cuatro espacios Así es el pentagrama Vamos a deletrear ¿Listos? Empezamos con la letra P Y la dibujamos de esta manera Vamos con la letra E Seguida de la letra N Vamos por la letra T Y continúa la letra A Vamos con la letra G Posteriormente con la R Vamos nuevamente con una A Una M Y terminamos con la A Como dice Pentagrama Muy bien Ahora le toca el turno a la clave de sol Vamos a ubicarla en la segunda línea del pentagrama De esta manera la segunda línea va a tener el nombre de sol Posteriormente para ubicar las notas musicales Es muy particular la clave de sol Vamos a empezar con un pequeño círculo Una pancita Bien redondita Vamos a subir y bajar con un pequeño bastón Todo hasta abajo Pequeña pancita Subimos y bajamos con un bastón ¿Están listos? Vamos a hacerlo juntos Ya practicado Y dice Pancita Sube Bastón Baja Y dice Vámonos Sube Y Paca Trau Baja Perfecto Esta es la clave de sol Pancita Sube Baja con un pequeño bastón Pancita Sube Y baja con el bastón Así es Nos quedó Perfecto Lo pueden intentar las veces que ustedes quieran Así es que A trabajar Ahora le toca el turno A la clave de sol Vamos a deletrear Y dice Vamos a hacer una C Muy bien Una L Una A Una V V chica Una E Espacio V E Espacio S O L Y dice Clave de sol Nos ha quedado fantástico Me dio mucho gusto compartir esta actividad con ustedes Espero verles pronto Que tengan bonito día Chao ¡Gracias!